¿Tienes problemas de sueño? Pues entonces puede ser que tenga síntomas de diabetes. Los problemas de sueño pueden afectar su riesgo de diabetes. Hola, soy Jerry Mercedes. Existe un vínculo entre la diabetes tipo 2 y la falta de sueño. Si una persona con regulidad consigue dormir muy poco, tendrá menos insulina de la cual se libera después de comer. Mientras tanto, el cuerpo segrega más hormonas del estrés, como el cortisol, lo que hace más difícil la insulina para hacer su trabajo con eficacia. El efecto neto es que el exceso de glucosa permanece en el torrente sanguíneo, lo que puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Si le ha gustado esta información, deje su comentario y compártala con sus amigos y contactos. Muchas gracias por su apreciado tiempo.